Ya me olvidé de ti Ya no te quiero Hoy sé que sin tu amor Ya no me muero Ya puedo respirar Tranquilamente Aunque te vea yo Una y mil veces Ayer que te encontré Por Dios lo juro Que a tu lado pasé Indiferente Yo que tanto temí Por este encuentro Hoy te juro por Dios Que nada siento Ayer que te encontré Vencida y triste Sin una sombra ya De lo que fuiste Que me puse a pensar Desconcertado Y de esto estuve yo Enamorado Enamorado Quise alcanzarte Correr detrás de ti Para gritarte Ya me olvidé de ti Ya no te quiero Ya no te quiero De lo que fuiste De lo que fuiste Que me puse a pensar Te he desconcertado Te he desconcertado Te he desconcertado Te he desconcertado Te he desconcertado